Espectáculos México trae a tu ciudad, Plim Plim y Pau Patrol. ¡Eso fue increíble! Juntos en una gran aventura. Justo a tiempo, Skye. Viernes 18 de agosto, Teatro Emilio Rabasa, dos funciones, 5 y 7 de la tarde. Venta de boletos en Hotel Hilton, Pollo Granjero de la Primera Poniente y Avenida Central y Taquilla del Teatro el día del evento. Informes al 961-196-8589. ¡Te esperamos! Ya llegó, la patrulla camina, ya está aquí.